Señor dice Porque todo, todo Se lo debo a ti señor Y se lo debo a ti señor Y se lo debo a ti señor Y eso Yo voy a despertar Y yo voy a atardecer Todo se lo debo a ti Si mi vivir Lo existiera No sé que sería a ti Es que todo se lo debo a ti Todo se lo debo a ti Todo se lo debo a ti Mi vida me siento Cuenta mi esperanza No se lo debo a ti 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 Todo se lo debo a ti Todo se lo debo a ti Todo se lo debo a ti Y vamos lanzando Danzando Y danzando Y danzando Pero con Cristo Y seguimos Y seguimos Alabando 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 Eso O Eso Todo se lo debo a ti Todo se lo debo a ti Todo se lo debo a ti Y todo se lo debo a ti Eso Todo se lo dejo a él Gracias Señor Jesús Todo se lo dejo a él Y canto a mi familia Y todas mis canciones Todo se lo dejo a él Y seguimos con la fuerza Católica Y seguimos Glorificando, glorificando A ti Señor Glorificando, glorificando Glorificando, glorificando